Me voy a levantar la carpeta para proceder con la orden de detención en contra de Santiago Cota Martínez. Gracias, señora Ministerio Público. Pero también me gustaría confesar lo que estuve decidida hacer. Aunque me arrepentí al final, me doy cuenta de que la justicia requiere de una total honestidad. Lo que voy a declarar lo que hice y que se me responsabilice nada más a mí de lo que resulte. Voy a contarte lo que le pasó a mi hija para que me des tu opinión como abogada, hermana. Ay, mira, Regina vivió un daño terrible y el silencio en el que lo mantuvo terminó trastornándola. Es importante que hablen, al menos que lo denuncien a la policía. Pues sí, pero Regina no quiere. Dice que la van a ignorar porque dado el tiempo que ha pasado, el delito ya debió prescribir. No, la ley cambió. No pierde el derecho de presentar una denuncia en el momento que ella esté lista. Entonces, mi hija puede denunciar a Santiago con la confianza de que la van a escuchar y de que van a averiguar. Por supuesto. Regina, hija, te traigo excelentes noticias. Desde que salí de la oficina de Margarita no me contestas el celular. ¿Dónde estás? ¿Sí? Oye, 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 ¿por qué entras hacia mi casa? ¿No te conozco? No vas a recordarme, te lo aseguro. Gracias, sí. Buenas noches de mañana. Sí, te llamo. Bye. ¿Por qué grabaron a mi hija? ¿Por qué la están siguiendo? Un hombre siguiendo a una niña sola, a los vestidores. ¿No te dice nada de esa situación? Vamos, es venganza poética. Regina. Eres tú. La misma que tú seguiste hace 12 años. Y tu hija va a sufrir lo mismo que tú me hiciste sufrir a mí. Y luego se le acerque. No te conviene hacerme nada de feliz. Yo soy la única que podría evitarlo. Te ruego que no la toquen. Yo también te rogué que no me tocara si te valió. No te detuviste y me echaste a perder la vida. Fue un momento de debilidad. Pero mi hija no tiene por qué pagar las consecuencias. Pues yo sí sufrí. Hasta estuve a punto de quitarme la vida porque fuiste débil. Pero con mi venganza, con hacerte saber que tú fuiste el origen de la mayor desgracia de tu hija, voy a recuperar lo que me repartaste. Te ruego que me perdones. Perdóname. Sí, sí, sí. Pero mi niña es inocente. Es tan inocente como eras tú antes de que... Estás equivocada, hija. Infligir el mismo daño que nos hicieron a la persona que nos lastimó no es la salida al dolor. En serio, perdóname. Por favor, perdóname. No. El perdón no viene así nada más. Era acompañado del castigo. ¿Qué? Ya tengo la confesión. ¿Me estuviste grabando? Lo único que merece es que te dejen claro Yo no voy a permitir que una niña de 12 años y que ninguna otra mujer pase por lo que yo viví. No. Germán, ya no la es nadie. No. Perdóname. Sí, sí, sí. pero mi niña es inocente. Es tan inocente como eras tú con esa confesión que consiguió mi hija, ¿pueden proceder en contra de ese delincuente? Así es, señora. Pero no era necesario que obtuvieras esta prueba. Con tu sola denuncia hubiéramos procedido a la prevención del imputado. Pero es que ya pasaron muchos años. Yo necesitaba algo más para que no me desestimara. No es así. La ley cambió a favor de las mujeres. Y prescribe hasta que la víctima pasa de los 30 años. Te repito, con tu sola denuncia hubiéramos podido abrir una averiguación previa. Hubiéramos podido detener. No lo sabía. Como te comento, la ley cambió a favor de las mujeres. El Estado le crea a la mujer y no al revés. Y voy a levantar la carpeta para proceder con la orden de detención en contra de Santiago Cota Martínez. Gracias, señora Ministerio Público. Pero también me gustaría confesar lo que estuve decidida hacer. Aunque me arrepentí al final, me doy cuenta de que la justicia requiere de una total honestidad. Lo que voy a declarar lo que hice y que se me responsabilice nada más a mí de lo que resulte. Una vez concluido el desahogo de las pruebas y escuchando todos los testimonios, encuentro al ciudadano Santiago Cota Martínez culpable y lo sentencio a 20 años de prisión. ¿Entonces ya no vamos a seguir siendo amigos, Germán? No, Barbie. Ya no voy a venir a nadar. Pero me la pasé súper bien el tiempo que comimos. Sí, yo también. Eras muy lindo conmigo. Mi amor, ve a la Fuente de Sodas con tu abuelita para que te compre una de esas bebidas que tanto te gustan. Sí. Adiós. Adiós. Todavía no le he dicho nada a mi hija de lo que pasó con su papá. Va a ser un golpe duro para ella saber que estará tanto tiempo en la cárcel porque lo adora. De corazón les pido perdón. Fue un dolor muy grande que sufrí durante muchos años. Me trastornó al grado de pensar que su hija también lo sufriera para que Santiago pagara. Pero me arrepentí en el último momento gracias a mi mamá. Tenías razón. La venganza no es la salida al dolor. Solo nos envenena más. Me di cuenta cuando imaginé la vida de Barbie si yo llevaba a cabo mi plan equivocado. Perdóname por todo lo que te dije. Todos tenemos que perdonarnos y aprender que no debemos callarnos ante los abusos. Y que hay que denunciar. Ahora las leyes favorecen más a las mujeres para que no suframos en silencio, mi amor. Gracias, tía. Por defenderme en el proceso que tuve que enfrentar y que conseguiste que Germán pudiera no ser involucrado porque yo lo estaba presionando. Yo nunca estuve convencido de hacerle ningún daño a Barbie. Es una niña tan linda. Muchas veces le dije a mi prima que ella no tenía la capa de nada. Me quitó un beso de encima cuando me marcó y me dijo que olvidara todo. Afortunadamente, la jueza tomó en cuenta inmóvil de tus intenciones. Y que se logró la detención de un delincuente aunque tus acciones no fueron las correctas. Y te fijó una condena que alcanzó multa. Que acudas a firmar tu libertad cada semana y que retomes tu tratamiento psicológico, mi vida. Por supuesto que lo voy a hacer. Voy a volver con la psicóloga ahora que sé que la justicia es la verdadera salida al dolor. Las leyes cambiaron y nuestra denuncia es suficiente para que nuestros agresores se enfrenten con una averiguación sabiendo que pueden obtener la justicia, que es la verdadera salida al dolor. Gracias por ver el video.